Hola amiguitos de Aura Ventura, bienvenidos a otro video. Ustedes están como de... ¿Qué? ¿What? ¿Por qué estás con botas y todo eso? Pero hoy no se lo van a esperar. Ay, me da un poquito de algo. ¿A qué estoy esperando a poder...? Pues montar un caballero. Así es, escúchalo bien. O sea, amiguitos, hoy vamos a montar un caballero, ¿ok? Yo ya no sé, yo ya solo estoy aquí. Oye, lo más genial es que hay un gatito. Pero ya se nos fue. Ya se nos fue. Tristemente. Ok, sigamos, sigamos, sigamos. Para hacer un charro, para hacer un charro, y no nada más para hacer charro de los de acabar. ¿Pero qué? Para lograr tus sueños, tienes que estar preparado para enfrentar los peligros. ¿Qué te presenta eso? A veces, las personas, fíjate, tenemos miedo. Y no, no, nada más para hacer charro de los de acá. Y no, nada más para hacer charro. Es hermoso, ¿verdad? ¡Ay! Se soltó la vaca Y les voy a decir como saludo a un charro, ¿eh? Un charro saluda con la mano abierta Y aquí tomamos el sombrero Antes, los hombres Para estudiarte que... A ver... Si no me vas a estudiar, dale con el sombrero ¡Venga! ¡Una, dos! Amiguitos, aquí estamos Pues... Ya me subí a caballo Me puse el destino más horroroso del mundo Y... pues... Me compré una migra ¿Ya vieron? Aquí se estaba moviendo A la parte de atrás hay un podro Y esto que se ve aquí es el lago del Parque de Agua Azul Cuando existía el lago 1940 Esto ya es un torneo en 1955 Años después, 15 años después Ya aquí y allá ¿Vieron? Alguien es... Yo estoy... Bien, si vienen aquí Van a escuchar mucho de las historias del pasado Pues... nos vemos Y... Pues... nos vemos hasta... El... El toque ¡Adiberechi! Pero no crean que es el final Solo digo diberechi porque nos vamos a ver en un rato ¡Tonte! ¡Adiberechi! 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 ¡Adiberechi!